¿Qué es la custodia del siglo XVI? Hoy os vamos a presentar una pieza muy especial para nosotros que proviene de Moya. Se trata de esta magnífica custodia del siglo XVI, pero de dos épocas claramente diferenciadas. La parte del pie y del vástago sería la parte más gótica para culminar en este espacio cuadrangular con estas columnitas una parte más renacentista. Esta magnífica pieza de plata dorada que hoy les mostramos está perfectamente estudiada, como toda la orfebrería del siglo XVI en Cuenca, por la profesora Amelia López Yarto. Vamos a recomendarles su obra, la orfebrería del siglo XVI en la provincia de Cuenca. Hablábamos de las dos fases distintas que pueden observarse en esta pieza. Según nuestra autora, la parte inferior, con traza de origen gótico y una decoración lombarda finísima y de poco relieve, que es la que fue hecha a finales del primer tercio del siglo XVI o muy a principios del segundo. Y el vástago y templete con cartelas, espejos y columnas clásicas que pertenecerían al último cuarto del siglo XVI. Su pie es romboidal, con un perfil sinuoso, amplia pestaña y horizontal calada. Está decorado con roleos vegetales y jarrones. El gollete es cúbico y está decorado por una superficie en talud y una corona de laurel. Un poco más arriba da comienzo el vástago en forma de jarrón con arandelas y tornapuntas en forma de C y un interesante nudo o boide con cartelas, espejos y querubines. Entre el nudo y la base del templete encontramos cartelas en forma de S con máscaras en el centro y campanillas colgando. El templete que alberga el viril es de planta cuadrada con cuatro interesantes columnas jónicas, con cartelas y espejos en el tercio inferior y en el superior acranaladas. Corona la pieza tres cuellos cóncavos con arandelas y la figura de un bellísimo niño desnudo. Dentro el viril circular con molduras y crestería de querubines otra vez y tornapuntas. En esta pieza no encontramos marcas o punzón alguno. Sin embargo, muchos estudiosos coinciden por su estilo y época en atribuirla al gran orfebre Manuel Noé. Queridos amigos, desde el Museo Tesoro nos despedimos hasta el próximo programa en que os seguiremos mostrando la colección de orfebrería de este museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!